En el Día Nacional del Árbol, NST Noticias conoció una historia en Cómbita, Boyacá. Nuestro protagonista es Martín Alejandro Sarmiento Rojas, de 6 años, quien llevado por la curiosidad de las famosas cercas vivas que hay en las fincas, se propuso conocer cómo realizar una en la finca de su papá. La ayuda de la profesora Jacqueline García fue vital. Necesitamos las semillas, un vasito plástico, tierra y abono orgánico. Entonces echamos las semillas, las enterramos y todos los días les vamos a echar agüita. Lo que para un adulto resultaría normal para Martín Alejandro es ahora toda una hazaña. Así como estas bolsitas, las trasplantamos, por ahí hasta aquí, 40 centímetros, las llevamos a la finca de mi papá. Las eugenias son los árboles preferidos por Martín Francisco y que recomienda para las cercas vivas. Mi arbolito es donde consigo las semillas para sembrar las matitas. Cogemos las semillas, las tenemos que, le quitamos la cáscara y las dejamos secar 3 o 5 días. Actualmente Martín Alejandro ha plantado unas 500 semillas de eugenia. Quiero invitar a todos los niños de Colombia y a nuestros campesinos a que sembremos más plantas de eugenia para así hacer nuestra cerca viva, no cortar árboles y no dañar nuestro medio ambiente. Gracias a esta motivación Martín Alejandro se ha convertido en todo un ejemplo para su familia, los vecinos y compañeros de clases. Así espera este gran ambientalista cosechar lo que está sembrando en su niñez, cuidar el medio ambiente.